¿Qué pasa con Margarita? De basura, pero basura por culpa de los camiones. Bueno, la evolución del entorno es un poco día a día, ¿no? Entonces no lo vas notando seguidamente, ¿no? Pero, vamos, yo recuerdo cuando andábamos en bicicleta que íbamos a Lermanda, Crispy, Hanna, íbamos a Ariñez, pues ahora es imposible pasar. Poco a poco te va comiendo el polígono y sobre todo últimamente con estas gasolineras que nos han puesto, pues la problemática se complica bastante, ¿no? Bueno, un poco difícil de vivir ya, pero claro, la evolución ha sido paulatina. 8 de la mañana estamos todos despertos aquí ya, porque empiezan aquí a trabajar con las máquinas, mete la vibradora y la vibradora, justo viviendo ya aquí al lado, vamos, que se mueven los cuadros de casa y todo. Pues llevamos así ya dos años, por lo menos. Entre las sobras de alta tensión, para las que tenemos aquí atrás de la vida de carga que tenemos, pues estamos aquí que no podemos dormir. Y ya contando con el Mercadona también, que ha empezado ya medio a funcionar, todas las noches hay un pitido que también es insoportable para dormir. Esta es la entrada principal al pueblo, que se le pidió al ayuntamiento que nos harían por aquella zona de allá una entrada particular para Margarita, porque nos quedamos, como he dicho antes, nos quedamos atrancados con los camiones, y hay otra entrada por aquí, pero no hay salida. Y se dijo que a ver si podían hacernosla, y lo único que nos han hecho es darles permiso a los de Mercadona para que vengan ahora mismo todos los trabajadores aquí. Como podéis ver, las puertas están ahí, y ahí están todos los aparcamientos de los trabajadores. Entonces, me imagino que en horas puntas, llegará el primero, llegará el segundo, llegará el tercero, y aquí tenemos que estar esperando a que entren a trabajar. Y eso, vamos, el que no lo vea es porque no quiere venir a verlo. Bueno, pues estamos en las inmediaciones de Margarita, por aquí es donde solemos pasear con los perros, y mirar cómo está todo. Esta basura no es de hoy, ni de ayer, ni de la semana pasada. Esto lleva ya tiempo, como podéis ver, basuras. Esto lo acaba de limpiar el ayuntamiento, y ya veis cómo está. Y bueno, ahí hay más también. O sea, está todo el camino, todo a seguir, quiero decir. Llevan, no sé si son igual cinco meses o seis meses sin hacer una limpieza en condiciones. Hoy está limpio, mañana ya no lo estará, porque si vienen esta noche otros 45 camiones a dormir aquí, pues todos hacen sus necesidades y tiran sus despojos en nuestra zona. Esta es la famosa rotonda, donde cuando esta gasolinera tira los precios y hace low cost, pues como podéis ver, vienen los camiones a repostar, donde cuando se llenan los 10 sitios que hay para repostar, pues se quedan en doble fila y no nos dejan el paso a nosotros. Aparte, como podéis ver, el tráfico que hay, el sonido que hay, y todo esto, a 40 metros de casa, pues se oye muchísimo. Esto era la tranquilidad de vivir en un pueblo que ahora no hay tranquilidad ninguna. Veis tráfico constante, coches constantes, van, vienen, unos se quedan a dormir, a manchar, otros vienen, repostan y se van, etcétera, etcétera. Yo creo que este pueblo, la tendencia es a morir, porque aquí el hacer una inversión es imposible, porque nunca la rentabilizas. Yo tengo dos hijos que tienen entre 25 y 30 años, les he dicho que se queden aquí a vivir y me han dicho que no hay de la China, que esto es imposible vivir aquí, que no quieren estar en este pueblo. Estamos muy asustados por lo que van a venir aquí en la parte de atrás, que es el único sitio de escape que teníamos del pueblo. Están haciendo un pedazo de intermodal increíble, donde han hecho un dique, porque está en zona inundable, o sea, ya no nos han respetado ni eso. Entonces, el pueblo se ha quedado en 150 metros de ancho por 300 de largo, con una zona verde para todo el pueblo de 300 metros cuadrados, divididos en todo alrededor de la iglesia y una pequeña plazoleta verde que tenemos en el centro del pueblo. Eso es lo único que nos han dejado para poder pisar verde. Pasan los aviones a 20 metros de altura, tenemos a Mercadona y en eso, tenemos la planta de basura, tenemos todos los camiones, nada que no sepan. Yo creo que vivimos en una isla, en una isla de la que no tiene salida.